Muchachos, yo estoy en una misión y solo una misión. Yo quiero que te vistas mejor todos los días. Aquí está lo interesante, que no necesariamente tienes que cambiar tu armario. No tienes que comprar ropa nueva. Lo que tienes que hacer es usar la ropa que ya tienes de una forma adecuada, de una forma que la uses con intención. Y puedes comprar accesorios, ciertos accesorios, que van a llevar tu estilo a otro nivel. Hoy en día te voy a enseñar mis seis accesorios favoritos que todo hombre debe tener en su armario, que te va a ver mejor. Empecemos. Número uno, una cadena fina. Muchachos, si ustedes bien ven mis videos, ven mis fotos, ya saben, a mí me encantan las cadenas de hombre, pero más importante que eso, a mí me gustan las cadenas que son finas, bien minimal. ¿Por qué? Porque te hacen ver ultra elegante y hacen que la vista de la mujer sea atraída a tu pecho. Es honestamente uno de mis accesorios favoritos. Y lo interesante es que no tienes que gastar tanto dinero. Ves que si no tienes dinero para oro o para plata o para diamante, te puedes comprar una de stainless steel, que yo tengo de stainless steel, que te cuestan entre 30 a 40 dólares y se miran fenomenal. Y harán que tu estilo llegue al otro nivel. Ahora va el número dos, que es el cuello elegante. Ves que, muchachos, cuando usas una camisa de vestir de botones, es importante que la camisa se mire perfecta, se mire bien tallada y se mire arreglada. Lo peor que puedes hacer es tener una camisa de botones y que el collar esté todo como destartalado, todo arruinado. Necesitas un collar fuerte. Un collar fuerte va a hacer que hasta la camisa más barata se mire cara. Bueno, este accesorio que ustedes ven aquí, yo lo compré en Amazon, creo que cuesta como 9 o 10 dólares. No me acuerdo el nombre, perdón, pero cuando lo hallé, lo compré, lo probé y me encantó. Ves que cuando te pones este accesorio, no solo hace que tu collar esté más rígido, pero lo hace que se pare bien recto, haciendo que tu camisa, cualquiera que estés usando, se mire más elegante y más cara. ¿Qué nos lleva al número tres? Un reloj. Muchachos, no me importa qué es lo que estás usando, camiseta, un traje de vestir, una camisa de botón, no me importa. Un reloj siempre va a llevar tu estilo al otro nivel y esto yo lo he tratado de hacer que los hombres lo entiendan, pero muchos hombres todavía no lo están haciendo. Ves que este tipo de accesorio te va a separar del grupo de los hombres y todo lo que usted usa manda mensajes. Ves que cualquier artículo de ropa manda un mensaje de quién tú eres como hombre. Cuando usas un reloj, te miras como un hombre importante, un hombre que evalúa el tiempo, un hombre que es puntual. Por esto, usando el reloj, no solo es un accesorio de estilo, pero también es un accesorio de estatus. ¿Qué nos lleva al número cuatro? Cuatro que son gafas o marcos que son bien gruesos. Esto es uno de mis estilos o movimientos favoritos. ¿Ves que? Déjenme dar tu ejemplo. Estas gafas aquí son Saint Laurent. Me costaron 600 dólares y ustedes pueden ver son bien finas, bien débiles. Estas que están aquí son Jade Black. El acetate es hecho en Italia. Son súper gruesos y automáticamente, ¿qué es lo que hace? Hace que el peso visual de tu rostro se mire más grueso, más fuerte, más denso. Versus usando algo bien delicado, ¿qué hace que tu rostro se mire más delicado, más como suave? Por esto es que me gusta usar marcos gruesos. Ve que los marcos gruesos no solo están en tendencia ahora, pero también hacen que tu rostro se mire más pesado, más grueso, más masculino. Y eso es lo que quiero para ustedes, muchachos. Si ustedes quieren gafas de alta calidad, ya saben, vayan a Jade Black, el link va a estar ahí abajo. No, nuestra tienda produce gafas que usan acetate italiano, que es lo mejor que va a hallar en el mercado. Nuestros lentes son polarizados, con la mejor tecnología que hay. Usamos stainless steel construction, templon coated screws. Como les digo, tienes que probarlo. Honestamente, cliquen el link que está debajo y vayan a leer los reviews. Lea los reviews de customers, gente que ha comprado esto. Yo quiero que se compre un par y compárenlos con Ray-Ban. Compárenlos con Saint Laurent. Yo les garantizo, nuestras gafas van a ser igual de buenas, sino mejor en calidad y solo cuestan 49 dólares. Muchachos, si quieren gafas gruesas, gafas que lo van a hacer verse más sexy, cliquen el link que está debajo. Número 5, esto sí me acuerdo cómo se llaman. Se llaman stick and stays. Como les digo, esto lo puede ir en Amazon. También cuesta creo que como 5 o 10 dólares. Es súper barato, pero prácticamente son como gomas pegajosas que usted usa en su ropa. Y esto lo puede usar para camisas como tu camisa polo shirts o cuando usas camisas de vestir. Ves que algunas veces los cuellos en estas camisas también son bien frágiles y suaves y como que se aplastan que hacen que tu camisa se mire más barata. Estos stick and stays funcionan en cualquier artículo de ropa y te deja automáticamente pegarte el cuello para que siempre se mire perfecto. Lo interesante es que lo puedes usar para otras cosas también. Lo puedes usar en tu camisa. Digamos que tal vez abotonándose solo un botón es muy apretado y dos botones es muy abajo. Un stick and stay te deja desabotonarte en medio y pegártelo para que la camisa no se te ande abriendo. Muchachos, la creatividad que puedes usar con esto para tu estilo es increíble y se lo recomiendo a todo mundo. ¿Qué nos lleva al número 6? Puedes usar masca, tape o cintura, como sea que usted lo llame, te doble el lado. Ves que este tipo de cintura otra vez la puedes comprar en Amazon y lo interesante es que es hecho para ropa. Lo bueno aquí es que digamos que tengas un par de pantalones que sean muy largos y no tienes el dinero o el tiempo para ir a un sastra que te los arreglen. Fácil. Con esta masca que es súper barata, puedes poner un tape adentro de los pantalones, doblar los pantalones y después plancharlos instantáneamente hacer que el pantalón te talle mejor como que fueras un sastre y lo hiciste en menos de 10 minutos y te costó tal vez un dólar. Este truco me encanta y se lo recomiendo a todo mundo. Muchachos, eso es todo de mi parte. ¿Qué les dije? Seis accesorios que le prometí te van a hacer vestir mejor y casi todos son baratos porque eso es exactamente lo que... Esta es mi meta. Que ustedes se miren mejor, mis hermanos. Eso es todo de mi parte. Miren la siguiente. Miren la siguiente.